buenas a todos gente con ustedes excursamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de artillery gear fusion chicos y tengo no sé si decirles malas noticias yo por lo menos las tomo así y se los voy a explicar primero que nada para ponerlos en contexto tanto el facebook oficial como el twitter oficial de artillery gear en inglés nos posteó su roadmap de septiembre el confirmado vale acá en el twitter acá está todo el roadmap vale y hay algo negativo en esto vale chicos pero bueno primero es eso vale que aquí tengo la imagen agrandada pero en el twitter se ve bien primero es eso y yo hace tiempo había hecho un un vídeo del del roadmap de septiembre que se posteó en esta página vale que la que yo sigo quedarte y dar info que ellos son personas que hacen los blogs y todo eso con información de vivir y vale entonces ahí hubieron cambios vale hubieron cambios como saben ustedes hasta que nada se ha dicho oficialmente como pasó ahora pueden cambiar muchísimas muchísimas cosas de hecho la foto ahora indica que sale frames arms partida con madoka entonces ahí hay miedo vale entonces primero que nada el evento de colaboras primero el roadmap de septiembre anterior decía que venía lobelia canud el evento de frames arms girl y ahora lo acaban de cambiar o madoka vale acaban de poner los dos tenemos la skin de verano que habíamos hablado de ella la guild wars vale etcétera etcétera vale eso era lo que venía en el roadmap de septiembre del vídeo anterior madoka fue agregada ahora hace poco porque como les digo hay una fuerte especulación con eso vale ahora yo les voy a decir lo que pasa vamos a realizar el roadmap de septiembre confirmado por los desarrolladores del juego vale lo que nos va a llegar a nosotros en la versión en inglés o la versión global vale chicos primero que nada tenemos el evento de canud vale desert wonder tenemos las skin de verano que ya hablamos de ella también hablamos del evento de canud tenido y aquí dice secret collaboration event y aquí chicos es donde nos vamos a detener porque sale la imagen de alice el nuevo evento secreto de colaboración vale tengan esto muy muy presente fantasy dream nuevo capítulo de historia capítulo 9 se agrega cart 14 battle vale y perdón se update a tanto cat or battle como su presión dark zone se agrega la tercera stage perdón la sexta stage de la supervisión y en cada battle se abre hasta el nivel número 30 importante que hagan todo eso chicos y la última y de arena bueno no así son de última y de arena como estamos teniendo todos los meses vale tenemos nuevo gameplay arena performance review vale pero nuevo ejercicio de alianza no equipamiento exclusivo de tiú feliz de queen vale chicos aquí estos son los nuevos personajes que van a llegar en este mes vale que va a ser lobelia benny canud cindy sirius y queen ojo que si cindy no la teníamos presupuestada vale así que ya la van a meter en lo más probable en un banner elite y el mini y los misterios caracteres de colaboración que no nos han revelado nada los nuevos personajes bueno el los nuevos outfits en este caso para chihaya para maika hering lobelia chito se nemofilia y tony vale chicos importante y el capítulo 9 como les decía con la foto de lobelia y deporta y eso es todo el roadmap confirmado de septiembre vale y porque esto me da mala espina primero que nada porque nosotros según la página de aquí que usa el mismo valga la redundancia la misma página vale el skill cheat el documento este básicamente no no está funcionando por así decirlo ya que están siguiendo una un orden totalmente no presupuestado por así decirlo en la versión global por ejemplo nosotros aquí en este es clic y si o si teníamos prevista la colaboración de frames arms girl para el 20 de septiembre vale pero aquí en el skills y o sea aquí en él en el roadmap de septiembre no sale la foto de de frames arms girl sale alice vale y dice colaboración secreta de evento vale entonces que tiene que ver uno con lo otro acá mismo en arte liguear info hicieron un documento publicado hoy día mismo hace muy poco la verdad hablando sobre este tema vale y yo se los voy a leer dice parece que la colaboración de frames arms girl no está confirmada y es posible que obtengamos la con la colaboración de madoka en su lugar ojo con esto porque si recibimos madoka toda la gente que hemos gastado nuestros recursos no nos va a dar para absolutamente nada y va a ser un hoyo sin fondo de dinero vale chicos así que mucho mucho cuidado vale en primer lugar nos gustaría disculparnos por nuestra publicación del blog anterior vale que es la que yo hice el vídeo anterior chicos que es la que está acá dice al roadmap de septiembre revelado pero más no confirmado vale así que así que ahí pido disculpas también por mi parte vale pero pero como se llama el esto estaba revelado pero más no confirmado si se fijan esta es la imagen promocional del evento del roadmap de septiembre de la página y ahora lo cambiaron y le pusieron la foto de madoka vale continuó leyendo donde escribimos que en septiembre global recibiría el evento de colaboración con frames arms girl en la hoja de ruta que recibimos de billy billy vale chicos estas personas que hacen estos blogs son personas que reciben información de billy billy directamente entonces claro una fuerte es una fuente perdón súper confiable ahora de todas maneras al llegar a la versión global hicieron los cambios pertinentes y todo eso así que nada que hacer básicamente ya no tenemos fuente confiable por así decirlo el evento de colaboración se marcó como una colaboración misteriosa y asumimos que debería ser que debía ser una colaboración de frames arms girl porque la alternativa madoka no tiene ningún sentido vale aquí mismo explican porque la colaboración de madoka no tiene ningún sentido vale chicos aún así ayer se publicó en la hoja de ruta oficial enlace aquí que la del twitter vale y aunque el evento de colaboración todavía está marcado como colaboración secreta la silueta utilizada en la sección insinúa a alice y en la colaboración de madoka ella cumple un papel fundamental ojo con eso vale porque esta imagen que tenemos de rodmas de septiembre confirmado vale que la imagen de aquí del twitter y si es así chicos y si realmente llega madoka uff va a estar duro el asunto vale va a estar muy duro el asunto porque llega madoka con seis personajes vale promocionales los seis obviamente porque son de colaboración aunque te regalen uno uno perdón y además llega la sequin de verano entonces chicos uff cuidado incluso para la gente que es whale me duele esto vale porque estábamos tan seguros de que obtendríamos la colaboración de frames arms gel y no consideramos madoka en absoluto vale aquí los chicos nos explican de por qué se fiaron al 100% de que si íbamos a tener frames arms y no íbamos a tener madoka vale dice hasta ahora el horario global ha sido casi idéntico al del servidor taiwanés allí dos meses después de la colaboración de raiza recibieron frames arms gel vale entonces básicamente lo que es nuestra skill sheet perdón por eso lo que es nuestra info anterior info sheet vale esta mala información que estamos teniendo este blog está tomada en cuenta con la del servidor taiwanés vale madoka es una colaboración muy reciente hasta ahora solo se lanzó en china la región original y japón vale en ambas regiones la colaboración no fue bien recibida no solo presenta seis personajes nuevos cuatro de banner y uno disponible por puntos que obtienen al tirar en dichos banner y uno de bienestar que es el que tú sacas con el evento de farmio vale chicos algunos de ellos son meta breaking como madoka o la mami y también la colaboración todavía solo dura tres semanas vale entonces claro tomando eso en cuenta era muy improbable que llegara madoka dice la colaboración de frames arms gel solo viene con tres personajes para comparar igual que raiza el calendario global ya está apresurado efectivamente no solo acabamos de tener una colaboración sino que también nuestros eventos se superponen lo que significa que se lanzarán nuevos personajes con más frecuencia y es difícil para los jugadores free to play ahorrar suficiente dinero también jesse acaba de ser lanzada y es un meta tanque que dominó la escena pvp en china y en japón hasta que llegó madoka entonces liberar a jesse y su contador dos semanas después se ve muy mal su contador es su counter que es básicamente madoka todo madoka vale chicos se ve muy mal por no decirlo menos o sea que nos tiran a jesse y si nos tiran a madoka ahora básicamente sería matar a toda la gente que lanzó por jesse yo me incluyo vale como muchos también en los comentarios que pusieron ahí que tiraron por jesse que es un muy buen personaje chicos vale un muy muy buen personaje pero sería matar al personaje a dos semanas de que salió y eso es terrible la verdad vale aún así como escribimos anteriormente nada de 100% seguro todavía y tal vez solo estamos leyendo demasiado la imagen utilizada en la hoja de ruta original básicamente que se están están sobre analizando el asunto vale chicos eso es lo que están diciendo que básicamente están sobre analizando las cosas y que posiblemente no sea tan terrible como nosotros pensamos vale ojalá que sea así en cualquier caso mientras tenemos listas las guías y consejos de la colaboración de frames arms para madoka no tenemos nada pensaremos pasaremos los próximos días preparando guías de colaboración de madoka pero no será tan detallada como la de raiza simplemente porque lleva mucho tiempo investigar el copiado de la información podemos decir una cosa ahora madoka kaname es imprescindible porque básicamente rompió el meta de pvp en china y en global pero decimos que será lo mismo vale resumiendo eso lo que dicen es que aquí en la en esta página se van a demorar un poco en sacar la información de la colaboración de madoka porque no tenían absolutamente nada previsto vale pero si pueden adelantar algo es que madoka está muy rota vale para resumir si la colaboración de madoka realmente se lanzará en septiembre estamos seguros que será un gran error de parte del editor mientras que seguramente les hará ganar dinero ya que frames arms no es tan popular en norteamérica y en europa lo cual es cierto por lo menos a mi parecer será una ganancia a corto plazo porque hará que muchos jugadores free to play incluso gastadores abandonen el juego efectivamente chicos si nos llega madoka en este momento a la gente de la global yo pienso que va a ser un error terrible vale esto ya es personal ya lo que le estoy diciendo es un error terrible ¿por qué? porque primero que nada acabamos de pasar una colaboración en nada una colaboración de dos personajes mucha gente gastó mucho por esos personajes porque Laila es tercero vale chicos y además porque hay mucha gente free to play en el juego tomando en cuenta que el juego no es para nada free to play friendly vale a mi me encanta el juego me gusta mucho arte vigiar y todo eso lo streameo mucho también así que vayan a seguirme en el moradito que lo más probable es que después que suba este video esté haciendo stream vale y eso no quiere decir que el juego no tenga sus cosas malas sus malas decisiones su adelantamiento increíble de contenido que estamos teniendo en la versión global y eso ahoga a la gente vale chicos así que por mi parte ojalá no venga Madoka a mi me gusta Madoka ojo a mi me gusta mucho Madoka pero ojalá que no venga en este momento porque mucha gente dejaría de jugar porque va a estar atosigado con todo lo que se viene imagínate la gente que solo pensar que tiene que lanzar por 5 personajes o 4 personajes vale es terrible y los recursos no dan a menos que el evento esté ultra mega bueno para la gente free to play que den hartos recursos que te asegure un personaje bueno algo así cosa que no va a hacer vale porque por lo menos en en Japón o China tuvieron banner distintos dale entonces el único personaje que íbamos a tener free era una humura que no es mala pero no no es tan buena como Madoka o como Mami vale incluso Sayaka y Kyoko se usa en alto entonces un banner muy muy bueno y realmente no poder sacar los personajes va a ser muy frustrante va a ser que mucha gente deje el juego tanto free to players como como Wales ojo como Wales también porque se viene duro este mes se viene duro esto es solamente el banner de Madoka esto es solamente el banner de Madoka pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos skin de verano tenemos el evento de Canud vale tenemos la historia 9 bueno que eso es contenido vale y además tenemos bueno saca el arma de Tufel el arma de Queen y aquí los banners Elite nos dicen que va a tener a Queen Sirius Cindy Lovelia Benny vale y además de todo eso los personajes de toda la colaboración que si fuera Madoka yo creo que va a ser muy muy cargado y de verdad espero de verdad espero por el bien del juego no por el bien de mis recursos ni nada por el estilo por el bien del juego que no sea lanzada Madoka ahora que si van a hacer una colaboración que sea la de Frames Arms que solamente va a tener dos personajes y uno que te regalen vale y que Madoka la dejen para más adelante para que le den la opción a la gente a juntar sus recursos vale chicos así que nada gente eh tengo mala espina vale espero estar equivocado y nada vos chicos espero que el video les guste espero que el video les sirva cualquier cosa consulta la dejan abajo en los comentarios y recuerden que después de que ustedes vean este video yo voy a estar haciendo stream en el moradito vale por lo menos hoy día a la fecha de este video vale porque obviamente si lo ven a las 3 de la mañana no voy a estar en directo jejeje así que eso gente cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de lo que sea adiós no voy a estar en directo la fecha de este video